Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy día 27 de diciembre, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy es un día tranquilo, ¿vale? Mi marido está trabajando, yo estoy en casa con el niño, él está viendo los dibujitos, ya hemos recogido el piso y nada, estos días sí estoy grabando menos porque es que en realidad, desde que es de Nochebuena, el 25 nos quedamos tranquilitos en casa porque estábamos súper cansados de estar de la fiesta, de haber dormido fuera, llegamos a casa, estábamos súper cansados, entonces el 25 no hicimos nada, nada más que jugar con los juguetes y demás. Ayer 26, pues, os grabé... no grabé nada, me parece, ¿no? Porque estuve editando y demás, y hoy día 27, pues, estoy también grabando y aquí estoy con vosotros. Si os interesa el vídeo, que yo lo enseño. Venga, venirse, 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 venirse. ¿Veis? Estoy un poquillo agobiada porque cuando llegamos ayer, ayer no antes de ayer, llegamos del pueblo, de estar con la fama y demás, vimos que en el cuarto de baño, en el techo, hay una humedad. Se ve que es de la ducha del vecino. Así que ya se lo hemos avisado, hoy han avisado al seguro, y ¿cuándo es? El lunes a las 9 viene aquí el perito. Así que lo más probable es que tengan que abrirme el techo del cuarto de baño para ver la placa de ducha de la vecina, ver qué problema hay. Así que, Dios mío, Dios mío, la vamos a meter en obra. Con lo que eso implica obra. A mí se entiende que me van a abrir agujeros en el techo del cuarto de baño y eso empieza a echar escombros y porquería. Así que imagínate el lunes que me espera. ¿Veis? Así que tendrá que venir el lunes el perito. Ábreme un agujerito y ve cuál es el problema del vecino. El siguiente que me he leído, que también me ha encantado, que es una novela romántica de las que me gustan a mí, ¿vale? Muy sencillita de leer, espera, mi niño. Pues mira, es este, ¿vale? Hola, ¿te acuerdas de mí? De Megan Maxwell. Está genial. Es una novela romántica ambientada primeramente en Alemania, luego en España, en Estados Unidos. Y muy bien, muy bien, una historia romántica. Y dos generaciones, madre e hija. Y la verdad que está de rechupete. Para que ya miren. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 14, 15, 1, 2, 16, 17, 3, 4, 9, 10, 5, 6. El anterior, vale, 7, 8. El posterior, 11, 12, 4, 5, 17, 18, 9, 10, 15, 16, 6, 7, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 7, 8. Muy bien, Bruno. Este 11, Bruno, me lo hace más bonito, ¿vale? En el bosque de las maravillas. Solo había un árbol de hojas amarillas. Quiero también, quiero porque lo llevo diciendo muchos días, pero al final es que me quedo aquí en la casa y no me apetece salir. Estoy más floja últimamente. Pues quiero también ir a los chinos porque quiero, sin cuento, porque el año pasado pusimos en las puertecitas estas y en los cristales pusimos unas pegatinas que se quitan fácilmente, que son transparentes para los cristales con motivos navideños. Entonces, pues mandé el otro día a mi marido, pero no lo encontró. Y quiero ir yo para poner un poquito de más cositas navideñas en la casa. Y también quiero comprar un mantel, un mantel hecho de plástico, de hule normal, pero que sea así navideño. Para, hombre, para la cena y los almuerzos, que tenga un color así más navideño. Mi niño se lo está pasando en la vida estupendamente, estoy disfrutando mucho, se lo pasó estupendamente con la familia en Nochebuena. Y muy ilusionado cuando llegamos a casa, vio el arbollero de juguetes que le había traído papá Noel, todo lo que él le pidió se lo trajo, y está súper, súper contento. Y bueno, hoy para almorzar, para desintoxicar un poquito de tanto comilona, de tanto dulce y demás, vamos a comer un pespada, ¿vale? Vamos a hacer pespada a la plancha con un poquito de verdura. Y ese va a ser nuestro almuerzo. Lo voy a hacer a la plancha, sencillito, porque tampoco quiero salsa, ni quiero que sea una cosa, un almuerzo liviano. Bueno, voy a hacer los filetitos de... de pespada, ¿vale? Os lo enseño. Que compramos ayer. Y a mi peque, pues le voy a poner los filetitos de meluza, ¿vale? Que el pespada un... Yo creo que sí que si se lo pusiera, se lo comería, pero como no quiero estar luchando con él, pues mirad, le pongo los filetitos de meluza, y están contentos todos. Así que me dispongo a hacer la comida. Tenemos el pescadito, que huele estupendamente, y aquí la rosada. Este va a ser nuestro almuerzo, ensaladita, unos langostinitos. ¡Suscríbete al canal!